Un gramo con más de Noticiero Benevisión en materia de sucesos. En el estado de Aragua fue asesinado un funcionario de la policía del estado Huarico en un hecho ocurrido en la población de San Sebastián de los Reyes, al sur del estado central. El oficial fue identificado como José Gregorio Hernández, de 24 años de edad, y se encontraba junto a su hermano Rafael Hernández, quien fue avisado del hecho horas después de terminar su jornada laboral. El oficial fue atendido en el hospital de San Juan de los Morros, donde falleció de un disparo en la espalda. Hasta ahora se desconoce el motivo de este hecho.